Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y esperemos que podamos tener una bonita entrevista, ¿verdad? Claro, una linda conversación. Roger, primero, déjanos felicitarte por parte de toda producción. Este septiembre es especial de invitados cinco estrellas y nosotros estamos muy orgullosos de todo lo que has hecho por el fútbol hondureño y cómo has puesto a Honduras en alto. ¿Cómo te sentís de toda tu carrera hasta el momento, que es de hace algunos años, Roger? Bueno, me siento muy contento, gracias a Dios. La verdad que son 14 años de jugar de manera profesional. Empecé de niño, ¿verdad? En el fútbol, así que, bueno, Dios me dio la dicha, la oportunidad de poder ir a muchos países, de poder jugar, de poder hacer goles en muchos países, de defender al equipo que amo, como es Gol Olimpia, defender a la selección de Honduras. Y, bueno, la verdad que he sido muy afortunado. Realmente, el fútbol me ha dado mucho y espero, pues, mucho más de él también, la verdad, porque sé que todavía tengo para poder jugar fútbol. Por supuesto, se vienen muchos años más. Estamos viendo imágenes en pantalla de todos esos buenos momentos que has compartido. Y algo que siempre nosotros vemos es que donde has ido ha llevado a tu familia y a tu esposa. Tu familia es muy importante, tu esposa y tus hijos, ¿verdad, Roger? Así es, vos lo has dicho. Yo creo que desde mi primera experiencia en Arabia Saudita me llevé a mi esposa Alejandra Bonilla. Desde ahí, pues, compartimos todos los viajes donde yo he estado. Ahí ha estado ella conmigo. Luego nació Roger Junior. Luego se vino Sara Alejandra. Así que, bueno, gracias a Dios he sido una persona muy bendecida. Tengo una esposa muy linda, muy guapa. Una esposa muy inteligente, una esposa de hogar y unos hijos maravillosos que son mi vida. Así que, bueno, como te digo, soy muy afortunado, la verdad. Muchos dirían, pues, me gané la lotería con la esposa que Dios me ha dado. Y lo vemos, lo reflejas en tus redes sociales siempre que posteas y hablas de ella. ¿Cómo es Roger Rojas como padre? Bueno, creo que soy... Bueno, vamos a tener ahí, tenemos algún problema de conexión. Ya nos conectamos nuevamente. Estamos hablando desde San José, Costa Rica, completamente en vivo. Estas cosas son normales. Vamos a conectarnos nuevamente con Roger Rojas. Ahí está. Roger, te retomamos. Estábamos hablando de cómo sos como papá y cuáles son esos valores que le dan mucha importancia inculcar a tus dos hijos. Bueno, estamos reconectándonos con Roger para saber qué sucede. Estamos en vivo. Es normal que suceda esto. Ahí estamos ya con Roger. Roger, te escuchamos. Sí, a mí me disculpa. Aquí, pues, ahí estamos. Está lloviendo aquí en San José. Entonces, me imagino que es por eso. Claro, es normal. Pero sí, muy bien con mis hijos como soy, muy cariñoso, muy atento. Cuando me toca darles amor, les doy amor. Cuando me toca darles también un rigor, les doy rigor. Me gusta ser disciplinado con ellos para que ellos aprendan de que la vida se requiere de esas dos, ¿verdad? De amor y también de rigor. Claro. ¿Se va a extender la familia, Roger? No, la verdad que ya no es suficiente. Tenemos la parejita y es cansado. La jugar en el extranjero con niños es muy cansado. La verdad, es cansado. Lo imaginamos. Ahora, queremos hablar un poco de qué ha sido para vos tener tanta experiencia porque han sido en varios países donde has jugado y nos has representado. ¿Qué significa para vos eso? Tener como el sabor de diferentes países en el fútbol. Mira, es algo muy lindo. Siempre lo hablamos con mi esposa, ¿verdad? Que nunca nos imaginamos jugar en Arabia Saudita, vivir allá, ver la cultura árabe, probar su comida. Bueno, fue una experiencia muy linda jugar en Azerbaiyán, otro país. Wow, increíble. Conocer países bonitos. Eso le ha despertado mucho a mi hijo, a Roger Francisco. Es un niño muy inteligente. No es porque quiera halagar a mi hijo, pero realmente le ha ayudado mucho el estar en varias escuelas. Es duro, ¿verdad? Porque yo sé que para él es duro, pero yo sé que para un futuro él se va a adaptar muy rápido a los cambios, ¿verdad? Porque le ha tocado. Hemos vivido en México, en Colombia, Costa Rica, que es como lo consideramos nuestro segundo hogar. Así que, ¿qué te digo? Hemos sido muy, muy privilegiados. La verdad que yo nunca me imaginé jugar en estos países que te acabo de mencionar. Sí, me gustaba mucho jugar en México. Le decía a mi papá que quería jugar en México y lo pude lograr, ¿verdad? Pero sí, ha sido muy bonito. Realmente el fútbol es bello, es bonito. He conocido países. Hemos ido a trabajar. También hemos ido en estos tiempos libres a otros países a pasar Navidad, a disfrutar, porque también el fútbol consume, cansa. Y también hay tiempo para poder distraerse. La verdad que soy muy familiar y eso, pues, trato de aprovechar el tiempo. Roger, ¿a qué crees que le debes tu éxito? Mira, primero se lo debo a Dios, mi éxito, a Dios y a la educación y a la formación que me dieron mi papá y mi mamá. Mis papás han sido una... Bueno, vamos a tener, a conectarnos nuevamente con Roger. Roger, él nos dijo que estaba lloviendo en San José, Costa Rica y la señal quizás es un poco débil. Pero nos vamos a conectar con Roger. Roger, muchísimas... Roger, ¿ya estás con nosotros? Sí. Ok. Dime. Sí, Roger, queremos mostrarte una fotografía porque sabemos que la Olimpia ha sido el equipo de tus amores y la encontramos en redes sociales y queremos que nos digas qué significa. Yo creo que producción ya la tenemos lista. Estabas de niño y salís con dos leyendas de la Olimpia. Bueno, en este momento estamos viendo una fotografía de la Olimpia ¿qué significa para vos? ¿Qué significó salir del Olimpia, del club de tus amores, Roger? Sí, a ver, estas imágenes se me dan un poco de nostalgia, ¿verdad? Porque, y también de orgullo y admiración, ¿verdad? Porque yo siempre, ¿qué te digo? Desde niño siempre soñé con jugar en Olimpia, en el equipo de mis amores. Ese es el equipo que yo soy, fanático, el equipo que toda mi vida he sido olimpista y haber podido jugar en primera división, poder haber hecho goles, poder ser campeón, poder quedar máximo goleador. Que te digo, este, soy, pues, muy bendecido, privilegiado realmente. Entonces, creo que me tocó difícil, va, salir, pero a veces se abren oportunidades que no nos puede tampoco desaprovechar. Claro, es como dejar a tu primer amor. Ahora vamos a ver la fotografía que te mencionábamos, donde a un lado estás con dos leyendas, con el pescado Bonilla y también con el flaco Pineda. ¿Qué significa? ¿Cuántos años tenías en esta fotografía? ¿Y por qué andabas en esa medalla? Contanos un poco de eso. Mira, esas medallas fue que nosotros quedamos campeones en la categoría Mosco. Creo que estoy con la medalla, sí, en categoría Mosco. Y con el flaco Pineda fue un evento que también quedamos campeones en el torneo regional. O sea, a nivel de todo Honduras nosotros quedamos campeones. Entonces, nos llevaron como un premio a salir con el primer equipo. Y que te digo, fue algo muy emocionante. ¿Cuántos años tenías, Roger? Mira, en la del flaco Pineda creo que tenía como nueve años y la del pescado Bonilla ya tenía como doce años, creo. Bueno, qué bonito. Roger, te mandamos muchos éxitos. Que lo vas a seguir cosechando en Costa Rica. Gracias por tu tiempo. Gracias por la entrevista. Y te esperamos en Honduras y en exclusiva aquí en El Hilo, por favor, ¿ok? Así que mandale un mensaje a todos tus fans que estén atentos de esta entrevista y todo tu amor en la cámara de El Hilo. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente, ¿verdad? Por tomarse el tiempo, por recibirme, por invitarme a su programa. De verdad, realmente no lo conocía, pero realmente mi esposa sí. De hecho, yo le pregunté y me dijo, sí, yo lo veo, mi amor. Ustedes saben que las mujeres son las que ven el chisme, pues. Y nosotros los hombres no lo vemos en fútbol. Entonces, bueno, muchas gracias. Le mando un saludo para todos, a todos los fanáticos, a todos los hondureños, especialmente a mis papás, a mis hermanos. Y, bueno, a toda la afición olimpista también, que siempre los recuerdo y los admiro. Y que les mando un fuerte abrazo. Bendiciones de parte de Roger Rojas.